Recuerdo en estos momentos cómo conocí esta tierra. Hace ya muchos años y cómo me enamoré de ella. Un pueblo cargado de tradición que guardaba un sabor ancestral de cultura y que se impregnaba a su paso de ese ricolor a sal y a huerta. Y de ello, de esa mezcla antagónica y bien avenida de verde y azul, es de donde uno se siente atraído, impresionado y enamorado. No son palabras mías. Es la descripción que hizo de los alcázares José Sazatorrí en 1997, cuando pregonaba la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Decía sentirse enamorado e impresionado. Hoy soy yo el que me siento privilegiado por poder distinguir a un hombre excepcional como lo es el actor José Sazatorrí Buendía. Con fecha 15 de noviembre de 2012, se notificaba a don José Sazatorrí Buendía el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, celebrado en sesión ordinaria del día 29 de octubre del año 2012, por el que se acuerda iniciar expediente para el nombramiento como hijo adoptivo de los alcázares. Tal escrito declaraba que concurren en don José Sazatorrí Buendía buenos méritos para que suficientes de los recogidos en el reglamento de honores y distinciones del municipio para el nombramiento que se proponen, entre los que destacan a nivel artístico los siguientes. José Sazatorrí Buendía, también conocido como Saza. Es un actor español. Nació en la ciudad de Barcelona el 13 de agosto de 1925, con una larga carrera cinematográfica en el cine y en el teatro. A lo largo de su extensa carrera cinematográfica, en la que destacaba por ser uno de los mejores actores del cine español, ha aparecido en la mayor parte de los títulos más representativos en toda la segunda mitad del siglo XX. Ha trabajado a las órdenes de varios de los mejores directores del periodo, a la vez que ha sido compañero de reparto de los principales actores y actrices. El diario ideal de Granada le llegaba a considerar como uno de los actores más cómicos nacionales más importantes del siglo XX. Por su parte, el semanal digital le cita como uno de los genios de la interpretación. Igualmente, posee una amplia presencia mediática en el extranjero, donde su persona es conocida. Saza cuenta con una larga trayectoria en las carteleras teatrales, medio en el que comenzó su carrera como actor, a la vez que está presente en buena parte de las más exitosas series de televisión nacionales. Asimismo, en su carrera se destacan los siguientes premios. En 1988, premio Goya a la mejor interpretación masculina de reparto, por su papel de Alberto Sinsoles, en Espérame en el cielo, de Antonio Mercero. En 1990, Tepe de Oro, 1989, mejor actor catalán, por su papel en la serie Top and Señor. Minerva de Plata, del Círculo de Bellas Artes de Madrid, por su participación en la comedia Auto de la Compadecida. En 1994, premio al mejor actor del Círculo de Escritores Cinematográficos, por su papel en Todos a la Cárcel. En 2003, premio a la interpretación Ciudad de Benalmádera. En 2004, premio a la Fundación AISGE, Artistas de Intérpretes Sociedad, de gestión en el marco de Festival del Cine de Sitges. En 2005, noveno premio al de Teatro José Isber, de la Asociación Española de Amigos del Teatro. En 2013, recibe el premio de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos. En su relación con los alcázores, José Saza Tornil Saza, su vinculación se remonta a los años 70, cuando visitaba por primera vez el municipio, para establecer posteriormente aquí su residencia estival. Su lealtad a visitar nuestro municipio, año tras año, le ha valido el aprecio de nuestros vecinos, ya que han visto el amor y dedicación en beneficio de nuestro pueblo. José Saza Tornil Buendía ha participado de forma activa en todos los festividades del municipio, contribuyendo en su papel de embajador del municipio, difundiendo las bondades de nuestro clima, gastronomía y demás características de nuestra identidad, siendo en 1997 pregonero de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Hoy hacemos más alcazareños si cabe a Saza. Será la segunda persona que reciba el título de hijo adoptivo de los alcáceres, distinción que ya tuvo nuestra querida Paquita Paredes. Saza siempre ha llevado y sigue llevando por todos los rincones el nombre de Murcia, del Mar Menor y, concretamente, de los alcáceres, un municipio que conoce con la palma de su mano y que ha recorrido miles de veces a lomos de su bicicleta. Nuestro turista de lujo hoy se convierte en alcazareño de lujo y seguro que por muchos años seguirá siendo embajador de nuestro municipio. Por este motivo, los alcáceres y los alcazareños honramos hoy a Saza como hijo adoptivo máxima distinción que entrega la institución a la que represento. Es un privilegio para este ayuntamiento ofrecer esta distinción a uno de sus veraneantes más ilustres. Una distinción que establece el reglamento municipal. Se da a personas que, como Saza, destacan por sus cualidades personales y sociales y, cómo no, por su relación con el municipio. Hace 40 años, José Saza Tornil comenzó a desplazarse a los alcáceres en época estival, maravillado por nuestro municipio. Seguramente el cariño a esta tierra se lo inculcó Carmen, su mujer, una murciana de los pies a la cabeza y que hizo que lo enamorara de nuestra región. ¿Qué mejor día para entregar esta medalla que hoy? No hay mejor marco que en una obra de teatro, de esas a las que Saza ha dedicado toda su vida. Una noche especial en la que festejamos el aniversario de Saza, que mañana cumple 88 años y lo hace aquí, en Los Alcáceres. Y lo hace aquí, en Los Alcáceres, donde siempre lo ha hecho. Un hombre increíble, que es admirado por medio mundo, que ha hecho reír y emocionado a millones de personas a través de la gran pantalla. Un apasionado del cine y el teatro, que ha acercado las obras de grandes autores a todo su público. Hay días señalados que quedan para el recuerdo de nuestro municipio. Hoy, sin duda, será uno de ellos. Un grande de nuestro cine será hijo de Los Alcáceres, español de pro, emblema y modelo a seguir por varias generaciones. Saza, este municipio que te quiere, te da hoy su agradecimiento y por eso te da esta distinción, que es la máxima de Los Alcáceres. Y para mí, como alcalde y en representación de todos los alcazareños, es una satisfacción poder hacerlo. Muchísimas gracias. El concejal de festejos entrega un ramo de flores a doña Carmen, señora Díaz José Sazatornil Saza. Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos aquí. que es muy difícil. Es difícil. Es difícil, me refiero, cuando hay inconvenientes, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido algunos pequeños, pero, pues, se han eliminado. Y, por consiguiente, estoy aquí muy contento, ¿verdad? Y por esta fiesta tan bonita, tan bien pensada y tan... Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a todos, a todos los que han estado delante y detrás, ¿verdad? Y a todos ustedes por haber venido y estar aquí todos presentes. Muchas gracias. Y que podamos hacerlo todo, mucho tiempo. Gracias. Gracias.